...del aeropuerto del Prat. Jamie, ¿qué dices? Hola, Josep. Están a punto de llegar los jugadores del Real Madrid. Nos acaban de avisar estos empleados de seguridad tan majos que tengo aquí detrás de mí, que están ya en la terminal mismo, el autobús del Real Madrid, si me parece. El cámara se va poniendo en su sitio porque nos han puesto aquí unas vallas que estamos a unos 4 o 5 metros de donde van a pasar los jugadores del Real Madrid y estos 200, 300 aficionados del Real Madrid concentrados en esta terminal 2 del aeropuerto de Barcelona están esperando ansiosos a ver a sus ídolos. Vemos pancartas donde dice que Messi, Xavi, Iniesta y Villa son lo mismo que Cristiano. Incluso todos los cánticos de los aficionados del Real Madrid están dirigidos hacia dos personas, Mourinho y Cristiano. Son los dos que se llevan absolutamente todos los elogios de todos estos aficionados del Real Madrid que viven en Cataluña. Son aficionados que están absolutamente eufóricos. Vemos allí otra pancarta que pone Sergio Ramos, orgullo español. Por allí es donde va a llegar el autobús del Real Madrid. Vemos a los empleados de seguridad que están haciendo señas ya para que pueda aparcar sin ningún tipo de problema. Muchos, muchos empleados de seguridad. Hemos contado hasta una veintena de empleados de seguridad del aeropuerto, más todos los Mossos que se han acercado para comprobar, para permitir que todo se transcurra con absoluta normalidad. Aquí está el autobús del Real Madrid. Se escucha el jolgorio. Es espectacular lo que se está viviendo ahora mismo en el aeropuerto del Prat. Esta terminal 2 de Barcelona que prácticamente esta entrada se ha quedado pequeña. Yo hacía mucho, 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 mucho tiempo que no veía algo así. Supongo que no es para menos porque la exhibición que han dado los de Mourinho hoy en el Camp Nou es para enmarcar. Muchos cánticos. Ahora estaremos pendientes de la bajada del autobús de Mourinho y de Cristiano, de todos los jugadores. Cánticos, digo, mírame, no muy afortunados. Estamos viendo el autobús. Mira, ahí estamos. Estamos viendo bajar a todos los jugadores. Primero el cuerpo técnico. Para pantalla total. Ahí vemos a Héctor Caranca bajando del autobús. Ahí tenemos a José Mourinho. Mourinho, contento, ¿no? Es imposible que nos escuche. Ahí está Pepe, se volviendo con la mano. Xavi Alonso también. Cristiano Ronaldo. Cristiano, el fórico. Aquí está Arbeloa. Uno a uno van desfilando los jugadores del Real Madrid. Aquí está Carballo también. Di María. Está como cojeando un poquillo el argentino. Aquí está Kaká. Iker Casillas. Iker, ¿cómo estás? Es espectacular, repito, lo que se está viviendo ahora mismo. No os puedo escuchar, no sé si me estáis hablando. Aquí está Luka Modric. Ahora se baja Sergio Ramos. Sergio, Sergio, contento. ¿Todo bien? Faltan todavía unos jugadores que estarán bajando por la puerta trasera de este autobús aparcado aquí en la Terminal 2. Aquí está el Pepita igual.